En el Consejo de Tequila estamos celebrando 25 años de verificar y certificar nuestra primera denominación de origen tequila, así como de protegerla y salvadorarla en México y en el extranjero. Durante este tiempo hemos tenido el honor y el orgullo no solo de proteger a la bebida mexicana por excelencia y asegurarles a los consumidores que es un producto auténtico, sino también de ricundir la extensa cultura que hay en torno al tequila. La época de oro del cine mexicano fue clave para dar a conocer nuestra vida en México y en otros mercados. Por ese motivo hicimos engañar los festejos de nuestro 25º aniversario con la premiación de la segunda edición de nuestro concurso de cortometraje en Tequila y su cultura. Dentro de este gran evento se ha tomado el valor histórico, social y cultural desde Tequila, desde sus leyendas y mitos, y su legado nos ha inspirado y remitido a un sinnúmero creciente de obras artísticas y culturales. En este nos encontramos con una narrativa de una cierta leyenda con un toque épico, representando parte de la complejidad humana como lo es en visión. Les presento el llanto del olvido, Alejandro Cervantes. Por otro lado, gracias a todos los participantes, a todos los realizadores que enviaron sus cortometrajes por compartirnos estas historias. Nos encontramos con un documental bastante peculiar, muy peculiar porque por una parte nos hablaba sobre familia y al hablarnos sobre familia nos hablaba sobre tradición. Y no podíamos evitar pensar que el Tequila también es tradición, que el Tequila está integrado profundamente, que está arraigado profundamente en la genealogía de lo que significa ser mexicano. Después que decidimos elegir como ganador del segundo premio al documental Abuelo Tequila, dirigido por Pedro Pablo Hernández. Una gran sorpresa, los cortos que vi, creo que la pieza ganadora es una pieza que cubre, que cubre desde la fotografía, el guión, el cómo lo contó, de dónde nos lleva, lo que aprendemos de él, que creo que era como el cometido de este Tequila Escultura, de este festival, digamos, de cortometraje. Y creo que este cuarto que vamos a ver, pues, por lo menos a mí, me llevó, me enseñó y en pocos minutos, creo que expresó y contó muchísimas cosas, que eso es difícil, no es fácil. Entonces, muchas felicidades. El primer lugar es para Agave Tequilana Weber, variedad azul.